Los Monreal huyen por su vida, y es que al parecer la maña va directo por ellos. Catalina Monreal, hija del senador Ricardo, huye de su natal Zacatecas para refugiarse en la Ciudad de México. Al parecer, ya se acabó el pacto entre la familia Monreal, considerada como los máximos caciques del Estado con la delincuencia organizada. Y ahora, uno a uno se los están escabechando. Cathy Monreal quiere heredar la plaza que tuvo Ricardo cuando fue delegado de la alcaldía Cuauhtémoc. Y donde, por cierto, hizo millonarios negocios, y donde se cree que también pactó con la delincuencia. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. Bienvenidos al Nopal Times. Amigos, los Monreal están temblando de miedo. Y es que al parecer se acabó el contrato que tenían con la maña, y están eliminando uno a uno a los integrantes de esta familia. Es por eso que la hija de Ricardo ha decidido huir de Zacatecas. ¿De qué se trata todo esto? Aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? ¡Comenzamos! La situación en Zacatecas está que arde. Y es que al parecer Cathy Monreal ha decidido huir de Zacatecas. Al menos, Claudia Anaya publica lo siguiente. Cathy Monreal es mi vecina aquí en Zacatecas. Su marido es regidor en el municipio. Veo que prefiere iniciar vida política en la Cuauhtémoc, en Ciudad de México. ¿Será porque Zacatecas está que arde? Definitivamente. Claro que es por eso. Pero no solamente porque Zacatecas esté ardiendo, sino porque van dos de sus familiares que han sido privados de su vida. En menos de una semana. Hasta ahora ya detuvieron a cuatro. Pero ¿por cuántos Monreales más van? En una semana los Monreales sufrieron dos pérdidas por agresiones de los grupos delictivos. Recordemos que esta entidad es gobernada por David Monreal, amigos. Les cuento. José Antonio Monreal, familiar de Ricardo, fue privado de su vida el sábado en Fresnillo. Al menos dos sujetos que viajaban en una motocicleta fueron totalmente contra él. Ahora, sabemos que la Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, Fiscalía, han estado intentando blindar esta zona. Pero esto no ha sido suficiente para los Monreales, los cuales, amigos, han sido eliminados uno a uno. Ahora, nos damos cuenta de que ya hay órdenes de aprehensión. Hasta ahora hay cuatro. Y la Secretaría de Seguridad Pública logró la detención de estos ciudadanos participantes de los últimos hechos delictivos en contra de la familia Monreal. Aquí lo que llama más la atención de todo, amigos, no es solo que sean dos familiares, Monreal, sino que la propia Catalina haya huido. ¿Qué tiene cargando él y su esposo en la espalda para huir? El que nada debe, nada teme, ¿no creen? Ahora, Katy Monreal asegura que siempre la han discriminado por ser hija de Ricardo Monreal. Ella se considera una mujer preparada para gobernar la alcaldía Cuauhtémoc. Y ahora, por ahora, ya tiene la candidatura de Morena. Algo en lo cual, obviamente, los morenistas estamos en total desacuerdo. Nos parece terrible que esta joven, solamente por ser hija de Monreal, tenga estos privilegios. Una lástima. De verdad, a mí sí me da mucho coraje, amigos, y que ella lo pinte como una discriminación. Es una reverenda burla. Mi vida siempre ha sido ser juzgada, discriminada y excluida en procesos electorales por el simple hecho de ser hija de uno de los mejores políticos que tiene este país. Y que tuvo la posibilidad de ser una de las cuatro corcholatas de López Obrador. ¿No? Pues la verdad es que esta niña, yo no sé qué pasa, qué se cree. Por lo pronto, lo que vemos es que ella dice y asegura que no va a pedir seguridad para su campaña, a pesar de que privaron de su vida a Juan Pérez Guardado y Jorge Antonio Monreal Martínez en Zacatecas. Dice que ella no tiene miedo, pero sí huye de Zacatecas. Ahora, sabemos que hace mucho tiempo, amigos, a esta familia ya la han vinculado, ya la han ligado al crimen organizado. No es algo nuevo. De hecho, desde hace muchos años, desde el 2009, localizaron unos campos que tenía esta familia, una planta deshidratadora de chiles, donde realmente no deshidrataban chiles, sino que ahí plantaban los cigarritos estos verdes y esta plantita la distribuían. Y aquí nos dimos cuenta de que era de mano del grupo del Golfo, los cuales fueron detenidos y, bueno, se dedicaban a secar y empaquetar esta plantita. Ya se sabe desde hace mucho que están vinculados. Tan se sabe que hoy pues se están cayendo uno a uno. Al final, si te metes con estas personas y no les cumples, vas a pagar. Así de fácil, amigos. Aquí vemos, amigos, como Kathy Monreal, en un acto anticipado de campaña, es totalmente increíble que sigan haciendo esto y que estas jóvenes y estos jóvenes se sientan intocables por ser hijas o novias o familiares de los políticos. Es increíble. La ley se la pasan por ahí abajo. Asco de familia, ¿no? Cuando dicen por ahí. Y ahí está el evento que se llevó a cabo en la Cuauhtémoc, donde, claro que Monreal tiene muchísimo poder. Si ya metió a la buchona de Sandra Cuevas, que salió hasta de un anexo, gracias a Monreal llegó ahí. Ni modo que no pueda meter a su hija. Vamos a verlo. Opusión en este proyecto de Kathy Monreal. Pero no era Kathy Monreal. Éramos gracias. Opusión en este proyecto de... Ahí está, amigos, en su pantalla, pues bueno, este evento que se llevó a cabo en la Cuauhtémoc. Por hora de la Cuauhtémoc, amigos, le está lloviendo. Primero una Sandra Cuevas y luego una Kathy Monreal. Bueno, les quiero mostrar, amigos, abusivo, Gandaya. Ya tienen los Monreal casi todo el estado de Zacatecas. Nepotismo puro. La familia es casi dueña del estado y no tienen de llenadera. Primero la abusiva de Sandra. Ahora más de lo mismo, por poder y dinero. Y aquí, la verdad, amigos, ni cómo pelearlo. Porque esto es totalmente cierto. Una lástima. Ahora vemos, Monreal es sinónimo de traición. Votar por Kathy Monreal es votar por Ricardo. Y si Sandra Cuevas la apoya, peor estaría la buchoneada. El apellido Monreal solo ha traído traición, traición y fallecimientos. Ahí está, amigos, esta imagen de Sandra Cuevas con Kathy Monreal cuando le regaló estos peluchitos con la cara de Monreal de su padre. Ahí vimos que le dio estos peluchitos y esta señora pues muy feliz ahí con la hijastra. Encantada de la vida, amigos, pues claro, mientras le den hueso, ni quién no, ¿verdad? Muy interesante, amigos, que Ricardo Monreal ha sido señalado en anteriores ocasiones por otorgar contratos a los amigos de su hija y empresas zacatecanas sin ninguna experiencia en la Ciudad de México. Sabemos que este estado está gobernado por la delincuencia, pero lo que sabemos es que fue culpa de esta familia y que si hoy los están escabechando uno a uno no es porque no deban nada. Desde que el exgobernador Ricardo Monreal asumió como jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México en 2015, por lo menos cuatro empresas zacatecanas y cuatro personas de ese mismo estado han obtenido 14 contratos de obras y proveeduría de recursos materiales y servicios. Solo una de esas empresas tenía experiencia en obra pública en la capital y de las personas físicas que resultaron beneficiadas, dos son amigos de Catalina Monreal y tampoco habían sido contratistas en la Ciudad de México. Se habla de que son contratos de más de 266 millones de pesos. Una burla lo que esta familia hace. Ahora, sabemos que cuando Monreal estuvo en la delegación Cuauhtémoc la entregó como la más peligrosa de toda la Ciudad de México y ahora nos damos cuenta amigos de que va pasando de generación en generación esta delegación y que al final aún los únicos que pierden son el Tigre, son el pueblo de México, son las personas que viven en esta delegación. Hay que decir no al nepotismo, no a esta familia y que el gobierno los investigue de raíz ¿Por qué están escabechándose uno a uno? ¿Qué más hay detrás de esta familia que no sepamos los mexicanos? Díganme amigos su opinión al respecto los voy a estar leyendo. Esto es todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado los invito a que me regalen su like y recuerden infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos. ¡Gracias!